que la gracia de nuestro señor jesucristo esté siempre en sus corazones hoy celebramos la fiesta de san agustín un hombre como muchos que comienza a querer encontrar el sentido de su vida experimenta muchas formas lo busca a través de los placeres lo busca a través de las filosofías de este mundo pero su corazón siempre estuvo vacío las confesiones de san agustín nos revelan todo el camino que tuvo que recorrer por todas las partes donde buscó la felicidad y no la encontró el mismo nos dirá oh verdad tan antigua tarde te encontré refiriéndose a dios principio y fundamento de su felicidad san agustín supo escuchar a dios y de allí dependió la conversión y la realización de su vida de ser un hombre pagano y libertino llegó a ser un gran santo modelo también para nuestras vidas hoy necesitamos también esta actitud en medio de este modernismo que nos está mostrando una vida fácil y placentera pero sin sentido con tantos vacíos en nuestros corazones pidamos la intercesión de san agustín para que también nosotros podamos encontrar la verdad y encontrando la verdad también encontremos plenamente la felicidad que dios le bendiga